en méxico promocionando su nuevo álbum háblame siempre que habló me siempre se llama el álbum y no sé si habita me siempre la botana está como yo no es que se equivocan a tres minutos de dónde sacan información ustedes por dios y ha aprovechado su viaje para cumplir sus antojos culinarios cuando son tus antojos culinarios por supuesto vamos en escabeche por dios bueno su antojo culinario era algunos de ellos bizarros sí sí locos diferentes como el taco de gusanos de magüey de magüey que me gusta aquí en esta y ahora lo mejor puso en twitter ahora lo mejor un mega taco de gusanos de magüey deliciosos ya los extrañaba escribió la diva al pie de la foto y se merece un aplauso por ser mexicana cuando veremos como la botana me equivoco cada tres minutos comiéndose un taco de gusanos mexicanos comerías un taco de gusanos de verdad honestamente mira yo a las alturas del partido donde estoy me como cualquier gusano hasta un ojo de wey tú nunca has comido ojo de wey no no wey y de vaca no pero mi abuelo y lo otro del wey mi abuelo se chupaba el ojo del pez del pescado del pescado porque dicen que tiene mucho hierro y es buenísimo para la salud anda chúpate un ojo a ver por favor roxy que es lo más extraño que tú te has llevado a la boca yo sí he comido a la gator sí aquí en homestead yo comía anca rana una vez bueno por eso no es extraño riquísimo o no alguien comió del toro qué parte la rana fernich en el toro insurante alguien de hoy me siento como una vaca y es un toro gay son los ridículos y yo peor bueno puedo por favor continuar yo no he terminado ahora sí que me damos más